Buenas noches. El partido de esta noche está a punto de empezar. También está aquí para comentarlo conmigo Iñaki Cano. Gracias Juan Carlos. Sería magnífico ver varios goles esta noche. Creo que estos equipos son capaces de ello y de mucho más. Los futbolistas y aficionados de ambos equipos se sienten orgullosos de sus colores, así que no querrán salir derrotados de aquí, aunque solo sea un partido de exhibición. El partido de esta noche está a punto de empezar. Busca ayuda ahora. Fue un buen intento, pero no le salió como quería. No, no ha logrado exactamente lo que buscaba. La devuelve hacia el centro. Ahí tiene que poner a prueba el portero. Buen pase después de haber interceptado el balón. Posibilidad de centrar. Lo envía en diagonal hacia la banda. Y Fernando Torres logró avanzar a trompicones. El arquero avanzó y el balón acabó en sus manos. Está luchando por continuar. Se metió. Ahí va el disparo. Logró tirar, pero creo que el portero sabía que se disparó ni iba a puerta. Bien, creo que la jugada fue mejor que su terminación. Buena forma de pararlo. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Fernando Torres. Se mete en la zona de peligro. Fernando Torres. Y la retiene en el portero. Rodrigo. Ese balón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda. Mantiene la presión sobre el contrario. Saque de banda y en una zona peligrosa. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Y Fernando Torres. Vaya balón. Y le pega. Así lo ha hecho el gol. Llevan un gol de ventaja. Un precioso toque con la izquierda. Bonita jugada hasta el gol. ¿Tú cómo lo has visto? Intuyó el pase y llegó el balón en un instante. Van iguales a uno en el marcador. Rodrigo. Rodrigo. Convirtió la defensa en ataque. Fernando Torres. Se escapa. Podría hacerlo con un buen balón a dar. Fernando Torres. Marcó gol. Ahí tienen otro. Es un tremendo remate de cabeza. Supongo que con esta ventaja de los goles intentarán ahora pagar al rival que todavía no ha marcado. ¿De dónde vino para llegar a ese balón? Bueno, se zafó de su marcaje antes de pegarle al balón. Fue realmente. 2-1. 2-1. Pierden por un gol. Luisao. Se lo quitó. Ocasión para intentarlo desde ahí. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. El guardameta sin problema. El guardameta sin problema. Juegan de forma muy simple. Remate con la cabeza. Disparó a puerta, pero el tiro salió alto. Terry. Y Ashley Cole. 5 minutos para que acabe la primera mitad. David. 5 minutos para que acabe la primera mitad. Se jugará un minuto más de tiempo añadido. Hemos llegado al final de la primera parte y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Me pregunto qué podrán decirles ahí sus entrenadores. Llegados a este punto, déjenme preguntarle a Iñaki qué le pareció la primera parte. Bueno, para mí, Juan Carlos, necesitan ampliar más el campo. Es verdad que llevan ventaja, pero en el ataque los veo muy limitados. Cuando los jugadores vuelven a vestuarios, el marcador es 2-0, mientras esperamos ya la segunda parte. Empezó la segunda parte. ¿Qué fútbol nos ofrecerán estos dos equipos? Los equipos han cambiado sus posiciones en la segunda parte. Le quitó el balón. Ashley Cole. Cortó muy bien el pase. Y montan la contra rápidamente. ¿Se le ocurrirá algo? Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. El defensa ha estado bien desviando el centro. ¡Corner! Lo lanza al centro. ¡Volando y a portería! No, ese tiro no iba a portería, pero no fue mala la idea. Está Lampard. Y Lampard. ¡Ahora podrías entrar! ¡Y le pega desde ahí! Se agarró bien. Parece cansado. Aymar. Directo a la espalda de los defensas. Nadie llegó a ese balón. Pueden centrar de nuevo. Entró por el contrario cometiendo falta. Tiro libre. ¡Tarjeta amarilla! He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón. Por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. ¿Quién lo tirará? Vuelo arrebatando a portería. Salió alto. Un tiro muy desviado. Le arrebató el balón. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Eso fue previsible. ¡Ahora tiene el balón! ¡Ahora tiene el balón! ¡Buena oportunidad para centrar aquí! ¡Es un tiro desde lejos! ¡Ha sido gol! ¡Ha sido gol! ¡Es un gol increíble! ¡Esto les coloca ahora en una posición muy ventajosa! ¡Estuvo alerta a las posibilidades de ese rechazo y lo ha aprovechado muy bien! Remontar tres goles es algo muy difícil. De acuerdo, Iñaki, van 3-0 y están jugando bien. Llevan dos goles de ventaja. 3-1 ahora. Luis Salió. Luis Salió. Luis Salió. Avanzó con el balón. Marcará. Ahí está el disparo. Y otra vez. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Ahí se lanzó con fuerza. El árbitro sancionó la falta con tiro libre. ¡Es amarilla! Y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Dos nuevos jugadores saldrán al terreno de juego. Este cambio demuestra que lo que quiere el preparador es mantener la ventaja. Fernando Torres. La mete en el espacio detrás de la defensa. Conra aprueba el portero. Están defendiendo bien. Llegamos a los últimos 15 minutos de partido. Benayun. Ahí no llegó al balón. Tiro libre. Despejó. Despejó. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Aquí tienen otra buena posibilidad. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Ahí está el portero. Se movió bien y detuvo sin problemas. Y Lampard. Ahí está Ashley Cole. Benayun. De una ocasión para centrar. Iba a pegarle. No entró. Disparo. Dispara desde larga distancia. El guardameta reaccionó bien. Despejó el balón. Saqué de esquina. ¿Quién espera ahí en el centro? No, ese tiro no iba a portería, pero no fue mala la idea. Es un tiro desde lejos. La intención fue buena, pero no hubo mucha precisión en el tiro. Bueno, golpeó rápido, pero no alcanzó su objetivo. Falta clara y está peligrosa. Sancenada con tiro libre. Amarilla. Es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. No queda mucho tiempo. Tan cerca, por muy poco, no llegó a portería. Bueno, a veces hemos visto goles desde ahí, así que no se equivocó al intentarlo. Simplemente no tuvo suerte. Y Aymar. Despeja. Buen balón por arriba. El asistente levantó la bandera. El jugador no está muy de acuerdo, pero es tiro libre para el equipo rival. Aquí está el silbato final. Pasaron como una pisonadora sobre sus rivales y ganaron con facilidad. Yo creo que Iñekica nadie ha sorprendido que salieran victoriosos. Sí. Sus seguidores estarán contentos con la victoria y a mí me gustaría verlos jugar de nuevo muy pronto. Y aquí damos por terminada la retransmisión de esta noche. Juan Carlos Rivero que les habla e Iñaki Cano a mi lado. Fue un gran partido. Gracias, Juan Carlos. Y solo me queda despedirme de todos vosotros. Adiós. Hasta el próximo partido. Gracias, Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.